Es un importante líder dirigente de Primero Justicia, ha trabajado muy cerca de Enrique Capriles. Gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido Dick. Gracias Jaime por la invitación. Encantado, encantado. Igual. Tú vives en Puerto Ordaz, ¿verdad? Sí. Esto es en el estado Bolívar. En el estado Bolívar. Al sureste de Venezuela. Son como 650 kilómetros, más o menos, de Caracas, creo. Sí, 700, 800, casi ocho horas. Y eres un importante dirigente de Primero Justicia ahí, en Bolívar. Sí, yo soy el secretario de Organización de Primero Justicia en el estado, pero además soy el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática en Caroní, que es el municipio más importante del estado. A este muchacho al que han matado hoy en Ciudad Bolívar, Augusto Pugas, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente, ¿no? Sí. ¿Ciudad Bolívar está cerca de Puerto Ordaz? Estamos a 35 minutos de Ciudad Bolívar. ¿Qué reportes tienes tú de esa muerte? ¿Cómo lo mataron? Bueno, en el día de hoy tuve la oportunidad de conversar con el jefe, el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática en Eres, que es la capital del estado de Bolívar. Lamentablemente falleció este joven. Hay más de siete estudiantes heridos. ¿Siete estudiantes de la misma universidad? De la misma universidad, siete estudiantes heridos de balas. De balas. De balas. Fue un atropello, una brutal cacería lo que hicieron los efectivos de la policía del estado Bolívar, que encabeza el gobernador del estado, Rangel Gómez, un militar, por supuesto retirado, afecto al gobierno, y que lamentablemente estos hechos enlutan a una familia venezolana, a una familia bolivarense, a una familia del estado Bolívar. Claro. ¿Habían muerto ya otros muchachos en tu estado, en Bolívar? Es el primero que lamentar, y realmente nosotros tuvimos un brutal represión en días anteriores, el 19 de abril, el 20 de abril, el 1 de mayo. Nosotros tuvimos una fuerza desmedida de las fuerzas políticas, de las fuerzas represoras del gobierno. Represoras. Y eso hay que lamentarlo, pero hay que reprocharlo. Y yo lamentablemente en tu programa, hoy quiero decir que yo no sé cuántas muertes tenemos que pasar para salir del régimen de Maduro. Es una lucha que los venezolanos estamos dando. Es una lucha que hay que agradecerla, no solamente a los jóvenes, sino a toda la mesa de la unidad, a todos los sectores democráticos que nos hemos unido en esta lucha contra un régimen inédito, que te comentaba. Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a un régimen narco-corrupto. Es decir, este es un régimen dictatorial donde está involucrada la corrupción y las drogas. Claro, claro, es verdad. No es una dictadura neocomunista únicamente. Es una dictadura neocomunista y al mismo tiempo es un narcoestado. Eso. Es un narcoestado. Y para nosotros es inédito. Claro. Nosotros hemos peleado contra la dictadura, pero no como esta. Ahora, antes de entrar en ese tema, si han matado a Pugas y han herido a siete estudiantes más de la Universidad de Oriente de bala, no son balas perdidas, no son accidentes, disparan a matar. La pregunta es, ¿quién mató a Augusto Pugas? ¿Lo matan los uniformados o lo matan los colectivos chavistas? No, la información que tenemos es la policía del Estado de Bolivia y la gobernación y gente de la Guardia Nacional Bolivariana. Efectivos de la Guardia Nacional. O sea, el gobernador les da la orden, disparen. Disparen. Y no solamente eso, sino el general del cuartel que le toca la responsabilidad del Estado de Bolivia también ordena eso. Además, que violaron el recinto universitario. Tú sabes que en Venezuela está prohibido que fuerzas públicas vayan e invaden los... Y se metieron. Y se metieron y atacaron brutalmente a los jóvenes, a los estudiantes. Claro. Pero no es concebible, no es imaginable que un guardia o un policía del Estado de Bolivia, porque se le antoja, va a sacar su arma y va a disparar a matar. Alguien le tiene que haber dado la orden superior. Alguien le tiene que decir, bueno, pues maten, disparen a matar. El responsable de todo esto se llama Rangel Gómez y Nicolás Maduro. El gobernador del Estado y el presidente de la República. Y Maduro, digamos, según tus fuentes, según tus informantes, porque tú vives allá de manera que tú estás más informado y mejor informado. ¿Maduro está tambaleándose, está resquebrajándose su dictadura o es una ilusión que uno se hace desde el exilio? El 80% de los venezolanos rechazamos las políticas económicas, sociales del gobierno de Nicolás Maduro. Es el pueblo entero. El pueblo entero. Los trabajadores, todos rechazamos la convocatoria. Sí, sí, en las encuestas solo tiene 20%, como mucho. Y él acaba de decir que los únicos que habían rechazado la consulta a la Asamblea Nacional Constituyente fue la mesa de la Unidad Democrática y Fede Cámara. Entonces, es una mentira. Ocho de cada diez venezolanos están contra Maduro. Están contra Maduro. Y lo que le pedimos a Nicolás y lo que le pedimos a la comunidad internacional que está colocando los ojos en Venezuela es que nos permitan a nosotros hacerle una consulta al pueblo venezolano. Y eso es lo que queremos. Unas elecciones libres y justas. Sí. Nuestra lucha ha sido, este, clara. Restitución a la Asamblea Nacional, un canal humanitario que nos permite a nosotros recibir medicinas y alimentos. Ellos acabaron con la producción nacional. Acabaron con el aparato productor de medicinas y alimentos. La liberación de los presos políticos. Sí, sí. Y, por supuesto, elecciones libres y justas. Claro. El problema es que Maduro no va a convocar a unas elecciones libres y justas. Ayer salió Tivisay y dijo, en julio tendremos elecciones para la Constituyente. Bueno, ella es responsable de todos estos crímenes. Sí, sí. Porque el año pasado nosotros activamos un mecanismo que está dentro de la Constitución, que era el referéndum revocatorio. Nos arrebataron, nos robaron el referéndum revocatorio. Fue un gran error de Maduro, porque yo creo que a su régimen corrupto le convenía ir a un referéndum revocatorio. A una consulta, si ellos dicen que tienen la mayoría, perfectamente consultemos al pueblo. Es una figura que se introdujo en la Constitución porque a Chávez le encantaba la idea del revocatorio. Consultar al pueblo. A la mitad del mandato, que el pueblo evalúe si se queda o se va. Y que decidan ellos. Pero Maduro sabe que va a perder cualquier consulta popular. Cualquier elección. Entonces, la pregunta realista, no, digamos, idealista, es si Maduro se basa en la fuerza bruta, en la fuerza de las armas, de las bayonetas, como se decía antes. Esconderse detrás de ellas. ¿Cómo oponer una fuerza que sea capaz de doblegarla? ¿Me explico? ¿Cómo? ¿Basta con la fuerza moral de la resistencia no violenta? ¿Basta con esa? No, el llamado a la calle. Nosotros estamos pasando a una segunda etapa. ¿En qué va a consistir? En permanecer en la calle, en convocar a todos los sectores. Gracias a Dios, todos los sectores estamos unidos. Por primera vez, en todos estos 17, 18 años de lucha, la mesa, la oposición está unida. Y es importante que todos los sectores estamos unidos en esta lucha. Pregunta, porque yo soy un poco realista. No hay problema. ¿Estamos de acuerdo en que la dictadura de Venezuela está ejerciendo el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado. Estamos de acuerdo. Está masacrando al pueblo inocente y desarmado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿No se justifica que el pueblo, que está defendiendo la libertad, que es una causa sagrada, en defensa de la libertad, están arriesgando su vida, que el pueblo ejerza como legítima defensa, como defensa propia, algunas formas de violencia, que el pueblo consiga maneras de neutralizar el terrorismo de Estado? ¿O tú estás en desacuerdo con eso? No. Nosotros hemos dicho que nuestra lucha es pacífica, democrática y electoral. Y eso tenemos que seguirlo manteniendo. ¿Y tú crees que así van a tumbar a Maduro? Nosotros no necesitamos tumbar a Maduro. Nosotros lo que tenemos es que convocar a toda Venezuela a presionar al gobierno para que convoquen unas elecciones generales. Y ese es el mecanismo. Nosotros no queremos tumbar a nadie. Nosotros no somos golpistas. Nosotros somos demócratas. Y nosotros tenemos una vía pacífica y electoral. Tenemos que decirle al mundo que antes dudaba de nosotros, antes dudaba de nosotros porque había una chequera. El gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro tenía una chequera. Lamentablemente no tenemos los recursos ahorita para estar comprando países. Y ahorita nos permite a nosotros demostrar que la mayoría de los venezolanos, con presión de calle, vamos a lograr esa convocatoria. Lo han dicho todo el mundo. Jaime, me lo dijo Luis Almagro. El secretario general de la OEA. La salida de Venezuela son unas elecciones. Claro, sí, estoy de acuerdo. Pero para llegar a esas elecciones, primero hay que tumbar a Maduro. Si Maduro está en el poder, no habrá elecciones. La idea es no tumbarlo, le es presionar a todos los sectores para obligarlo a él a que renuncie o a que convoque unas elecciones. Bueno, yo en eso discrepo, porque tumbar a Maduro no es un golpe. Maduro ya dio el golpe. El golpe lo dieron ellos. Sacar a los golpistas, y por ejemplo, que Julio Borges, como ha escrito el otro día Gustavo Tobárez Nacional, Julio Borges es en este momento el presidente constitucional de Venezuela. La asamblea ya decretó abandono de cargo de Maduro. Entonces, tumbar a Maduro y poner a Borges al frente del Estado venezolano es simplemente respetar la Constitución, no es un golpe. Bueno, en ese sentido, lo que hemos dicho y lo que mantiene Julio Borges es que lograr que todos los sectores de Venezuela, todos los sectores democráticos, nos unamos, y como estamos ahorita unidos, en buscar la salida pacífica y electoral. Porque lo que queremos es demostrarle al mundo y demostrarle a los venezolanos que juntos podemos lograr la salida y compresión de calle. El 350 nos dice a nosotros que nosotros tenemos que desconocer cualquier autoridad. Y eso lo estamos aplicando ahorita, Jaime. Cualquier autoridad que viole los derechos humanos, que menoscabe el orden democrático. Exactamente. Y eso lo está haciendo el gobierno de Maduro. ¿Y qué tenemos que nosotros? Aplicar el 350 que lo estamos aplicando. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Luego voy a seguir conversando con Dick Suki, un importante dirigente de Primero Justicia. No nos dejen solos y ya volvemos. Estoy conversando con Dick Suki. Dick es un importante, valiente dirigente opositor que está allá en Venezuela, ¿no? Donde las papas queman. Porque acá cualquiera puede ser valiente. Yo soy muy valiente acá todas las noches, pero eso no tiene mérito, ¿no? Él está allá en Puerto Ordaz. ¿Quién tiene más poder en la dictadura venezolana? El otro día yo entrevistaba a Rafael Poleo. Yo creo que él está muy bien informado. Y me decía, son cuatro capos. Maduro, Cabello, Tarek el Aysami y Padrino. Y cada uno tiene una parcela de poder, ¿no? ¿Es así? Sí, cada uno tiene sus ingresos. Se reparten el Tesoro Nacional y se lo reparten entre cuatro sectores. Sí, sí, sí. Uno tiene el petróleo, lo que queda de él. Las empresas básicas, el mineral. La cocaína, el contrabando, el tráfico de pasaportes. Pero de los cuatro, ¿hay alguno que sea el primero entre pares, entre pares corruptos? Diosdado Cabello. Cabello, ¿no? Cabello tiene más poder que Maduro. Sí. Yo te acompaño. El presidente lo manipula. Bueno, el presidente no gobierna. Él no gobierna. Yo te acompaño en esa observación. Yo también creo que Cabello tiene más poder que Maduro. Y es más maléfico, más astuto, más intrigante. Pero Cabello no responde a La Habana. No. 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 Y Cabello tiene más predicamento entre las fuerzas militares. Sí. ¿Es posible que Cabello termine sacando a Maduro? Bueno, no. Es posible que los venezolanos saquemos a Maduro. No, Diosdado. Nosotros vamos a sacar a los cuatro que están ahí. Y esa es nuestra misión y esa es la lucha que estamos haciendo los venezolanos. Y yo le hago un llamado a todos esos venezolanos que se encuentran en el exterior en este momento, a que no pierdan la esperanza. Esta lucha es de todos. Cada quien puede poner su granito de arena. Yo estoy en Venezuela luchando por mi país. Yo estoy en Venezuela luchando por todos los venezolanos. Y esa lucha, que tú también la estás haciendo desde esta ventana, nosotros la tenemos que agradecer. No, no, no hay nada que agradecer. Y además decirle a todos los países amigos de Venezuela a que no nos abandonen. Sobre todo a Estados Unidos. A Estados Unidos. Bueno, estamos esperando la reacción de Donald Trump. Sobre todo. Le tuve la oportunidad de ver tu entrevista con el asesor de la Catalanca. Carlos Díaz Rosillo. Sí, por cierto, venezolano. Venezolano, ha sido en Caracas. Bueno, el gobierno de Donald Trump tiene puestos los ojos en Venezuela. Los tiene, no le va a dar tanto tiempo a Maduro. Algo va a ocurrir este año. Es que el problema de Venezuela lo vamos a resolver nosotros los venezolanos. Bueno, pero... Y esto lo dije, te lo dije. Nosotros vamos, pero si también tenemos el apoyo. Pero una ayudita de afuera no viene mal. No, no, si será bien recibido. Claro. Siempre será bien recibido. Y además se justifica, ¿sabes por qué? Porque están en juego los derechos humanos. Los derechos humanos son valores universales. Así es. No es que la dictadura puede decir, no metan sus manos acá. No, 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 no. Es un tema universal. Bueno, por eso que el próximo miércoles en la OEA hay una reunión de cancillers bien importante, Jaime. Y yo creo que a partir de ese momento del miércoles nosotros podamos tener buenas noticias de los cancilleres de los países amigos que están preocupados por la situación de Venezuela, que afecta a toda América Latina. No afecta solamente a los venezolanos, le afecta a toda América Latina. Ahora bien, yo a veces pues me dicen que yo soy muy radical, que yo soy extremista, que a mi derecha solo está el abismo, que yo soy un halcón. Porque a veces vienen acá palomas opositoras, bien intencionadas. Yo no sé si tú eres una paloma o un halcón. Yo soy un halcón. No tengo compasión. Entonces yo creo que Trump debería dejar de comprarle petróleo a Venezuela mañana. Dejar de comprarle petróleo. Maduro, casi todo el cash que le entra, no es el petróleo que le dan los chinos, porque ese petróleo ya lo vendieron a crédito. Es el dinero de Estados Unidos. Si Estados Unidos deja de comprarle petróleo, colapsa, colapsa el Estado venezolano. No tienen plata para pagar a los militares, a la guardia represora. No, pues no tenemos plata para comprar alimentos y medicinas que todavía tenemos una economía de puertos, Jaime. Es el problema. O sea, tú eres una paloma. No, yo soy un halcón, pero también pienso en los venezolanos. Pensamos en nosotros. O sea, estás en contra de mi propuesta de que dejen de comprar petróleo. No, no estoy en contra, sino que podemos nosotros lograr otros mecanismos. ¿Tú crees que una medida tan radical golpearía al pueblo también? Golpearía al pueblo. Y eso es lo que no queremos nosotros. Por eso que nuestra lucha ha sido siempre pacífica. Nosotros no estamos con los violentos. Nosotros nos desmarcamos con los violentos. Tú no has visto que cada vez... Yo discrepo, yo discrepo. Yo creo que golpearía más a la dictadura que al pueblo. ¿El pueblo consume mucha gasolina? No, pero con los recursos de la gasolina, el gobierno está comprando alimentos y está comprando medicina a menor escala. Pero mira, si en una semana, en una semana, el tesoro público venezolano está seco y solo pueden imprimir bolívares que no valen nada y ya no tienen dólares, ¿le das un golpe duro donde más les va a doler? Puede ser un golpe duro. ¿Va les va a doler? Puede ser. Ahora, otra idea que yo tengo, que nadie me acompaña. Estoy solo acá. A ver si... A ver si te acompaño. A ver. Ok. Venezuela es un arcoestado. Un arcoestado, sí. Declarado por la DEA, por todos. No sabemos si Maduro, porque Maduro es tan tonto que a lo mejor no, pero por lo menos Camillo y el Aysami y la familia Maduro. Y la familia de Cilia Flores también. No es cierto. El Pollo Carvajal, Padrino y 50 generales más. Sí. Han enviado toneladas de cocaína a este país, ¿no es cierto? No se justifica que el señor Trump en algún momento de este año diga, bueno, algo tengo que hacer yo por la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. Vamos a traer a dos de los narcotraficantes, a Cabello y al Aysami. Y van unas tropas de élite, en dos o tres horas los capturan y los traen acá a los tribunales de justicia como trajeron a Noriega. Eso puede ser una invasión. Y eso es lo que no queremos. Bueno, pero también fue una invasión entrar a Pakistán y matar a Bin Laden. Claro, pero nosotros en Venezuela... No es una invasión, es una operación relámpago. Una operación relámpago. Una operación quirúrgica de extirpar un tumor. Yo creo que nosotros sacando a Maduro del gobierno, todo eso va a caer. Tienen que caer. Y se lo vamos a entregar a las autoridades competentes, a la DEA. Tú no te imaginas a Cabello vestido de un traje anaranjado, esposado. No sería un momento genial... De satisfacción para todos los venezolanos. Hay que llegar a eso, hay que llegar a eso. No es posible que lleguemos, y no solamente con Diosdado, con Maduro, con todos los militares corruptos que estén involucrados con el narcotráfico. Y esa es nuestra lucha, Jaime. Pero no quieres que entre un helicóptero a las 3 de la mañana. No, yo prefiero sacarlos a ellos, como hemos dicho, democráticamente, electoralmente, y yo creo que lo vamos a lograr. Por eso es que tú has hecho una carrera política y yo no, ¿ves? Bueno, es la diferencia. Bueno, pero no importa, pero por eso... Tú eres político, eres calculador, eres prudente, yo soy un halcón. Pero nuestra, como te dije, nuestra lucha siempre va a estar basada dentro de la Constitución. Ellos van a caer presos, y estamos seguros, estamos seguros de eso. Y estoy seguro que el pueblo venezolano, más temprano que tarde, va a lograr la salida de Maduro. Pero como bien dijiste, el 350 de la Constitución chavista, da el derecho legítimo a desconocer a las autoridades usurpadoras. Ya nosotros lo estamos desconociendo con el llamado a la calle. Y a rebelarse. Y estamos rebelados. Y a rebelarse. Nosotros no tenemos marcha atrás. Nosotros desde este momento no tenemos vuelta atrás. No vamos a abandonar las calles. No vamos a abandonar al pueblo venezolano. No vamos a abandonar la confianza del 80% de los venezolanos que han depositado en nuestros dirigentes y en la dirigencia política. Y la prueba de que eso es verdad es que este señor Vick Suki mañana se tome el avión y regresa a Puerto Ordaz a seguir luchando. Así es. Me saco el sombrero por ti. Y cuando finalmente prevalezca la causa de la libertad en Venezuela, te iré a visitar a Puerto Ordaz. Estás invitado a Venezuela y como dices tú, apuestas a una salida democrática de Nicolás Maduro en este año. Y nosotros vamos a hacer eso. Gracias por haber venido aquí al programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos, tu espíritu democrático. Un aplauso para Dick Suki. Muchas gracias. Gracias. Regresamos. En buscar la salida pacífica y electoral. Porque lo que queremos es demostrarle al mundo y demostrarle a los venezolanos que juntos podemos lograr la salida y compresión de calle. El 350 nos dice a nosotros que nosotros tenemos que desconocer cualquier autoridad. Y eso lo estamos aplicando ahorita, Jaime. Cualquier autoridad que viole los derechos humanos, que menoscabe el orden democrático. Exactamente. Y eso lo está haciendo el gobierno de Maduro. ¿Y qué tenemos que nosotros? Aplicar el 350 que lo estamos aplicando. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Luego voy a seguir conversando con Dick Suki. Un importante dirigente de Primero Justicia. No nos dejen solos y ya volvemos. Estoy conversando con Dick Suki. Dick es un importante, valiente dirigente opositor que está allá en Venezuela, ¿no? Donde las papas queman. Porque acá cualquiera puede ser valiente. Yo soy muy valiente acá todas las noches, pero eso tiene mérito, ¿no? Él está allá en Puerto Ordaz. Él está allá en Puerto Ordaz. Si uno tiene el petróleo, lo que queda de él. Las empresas básicas, el mineral. La cocaína, el contrabando, el tráfico de pasaportes. Pero de los cuatro, ¿hay alguno que sea el primero entre pares, entre pares corruptos? Diosdado Cabello. Cabello, ¿no? Cabello tiene más poder que Maduro. Sí. Yo te acompaño. El presidente lo manipula. El presidente no gobierna. Él es el gobierno. Yo te acompaño en esa observación. Yo también creo que Cabello tiene más poder que Maduro. Y es más maléfico, más astuto, más intrigante. Pero Cabello no responde a La Habana. No. 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 Y Cabello tiene más predicamento entre las fuerzas militares. Sí. ¿Es posible que Cabello termine sacando a Maduro? Bueno, no. Es posible que los venezolanos saquemos a Maduro. No, 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 Diosdado. Nosotros vamos a sacar a los cuatro que están ahí. Y esa es nuestra misión y esa es la lucha que estamos haciendo los venezolanos. Y yo le hago un llamado a todos esos venezolanos que se encuentran en el exterior en este momento a que no pierdan las esperanzas. Esta lucha es de todos. Cada quien puede poner su granito de arena. Bueno, yo estoy en Venezuela con un régimen inédito que te comentaba. Nosotros no estamos acostumbrados a un régimen narco-corrupto. Es decir, este es un régimen dictatorial donde está involucrada la corrupción y las drogas. Claro, claro. Es verdad. No es una dictadura neocomunista únicamente. Es una dictadura neocomunista y al mismo tiempo es un narcoestado. Eso. Es un narcoestado. Y para nosotros es inédito. Claro. Nosotros hemos peleado contra la dictadura, pero no como esta. Ahora, antes de entrar en ese tema, si han matado a Pugas y han herido a siete estudiantes más de la Universidad de Oriente de bala, no son balas perdidas, no son accidentes, disparan a matar. La pregunta es, ¿quién mató a Augusto Pugas? ¿Lo matan los uniformados o lo matan los colectivos chavistas? No, la información que tenemos es la policía del Estado de Oliva y la gobernación y gente de la Guardia Nacional Bolivariana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. O sea, el gobernador les da la orden, disparen. Disparen. Y no solamente eso, sino el general del cuartel que le toca la responsabilidad del Estado de Bolivia también ordena eso. Además que violaron el recinto universitario. Tú sabes que en Venezuela está prohibido que fuerzas públicas vayan e invaden los... Y se metieron. Y se metieron y atacaron brutalmente a los jóvenes, a los estudiantes. Claro. Pero no es concebible, no es imaginable que un guardia o un policía del Estado de Bolívar, porque se le antoja, va a sacar su arma y va a disparar a matar. Alguien le tiene que haber dado la orden superior. Sí. Alguien le tiene que decir, bueno, pues maten, disparen a matar. El responsable de todo esto se llama Rangel Gómez y Nicolás Maduro, el gobernador del Estado y el presidente de la República. Y Maduro, digamos, según tus fuentes, según tus informantes, porque tú vives allá de manera que tú estás más informado y mejor informado. Maduro, ¿está tambaleándose, está resquebrajándose su dictadura o es una ilusión que uno se hace desde el exilio? El 80% de los venezolanos rechazamos las políticas económicas, sociales del gobierno de Nicolás Maduro. Es el pueblo entero. El pueblo entero. La consulta que hizo el gobierno de Nicolás Maduro sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la mayoría lo rechazó. Lo rechazó Fede Cámara, lo rechazó la iglesia, los partidos políticos, la sociedad civil, los trabajadores. Todos rechazamos la convocatoria. La citadura de Venezuela está ejerciendo el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado. Estamos de acuerdo. Está masacrando al pueblo inocente y desarmado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No se justifica que el pueblo que está defendiendo la libertad, que es una causa sagrada, en defensa de la libertad, están arriesgando su vida. ¿Que el pueblo ejerza como legítima defensa, como defensa propia, algunas formas de violencia? ¿Que el pueblo consiga maneras de neutralizar el terrorismo de Estado? ¿O tú estás en desacuerdo con eso? No. Nosotros hemos dicho que nuestra lucha es pacífica, democrática y electoral. Y eso tenemos que seguirlo manteniendo. ¿Y tú crees que así van a tumbar a Maduro? Nosotros no necesitamos tumbar a Maduro. Nosotros lo que tenemos es convocar a toda Venezuela a presionar al gobierno para que convoquen unas elecciones generales. Y ese es el mecanismo. Nosotros no queremos tumbar a nadie. Nosotros no somos golpistas. Nosotros somos demócratas. Y nosotros tenemos una vía pacífica y electoral. Tenemos que decirle al mundo que antes dudaba de nosotros, antes dudaba de nosotros porque había una chequera. El gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro tenían una chequera. Pero lamentablemente no tenemos los recursos ahorita para estar comprando países y ahorita nos permite a nosotros demostrar que la mayoría de los venezolanos, con presión de calle, vamos a lograr esa convocatoria. Lo han dicho todo el mundo. Jaime, me lo dijo Luis Almagro. El secretario general de la OEA. La salida de Venezuela son unas elecciones. Claro, sí, estoy de acuerdo. Pero para llegar a esas elecciones, primero hay que tumbar a Maduro. Si Maduro está en el poder, no habrá elecciones. La idea es no tumbarlo, le debe presionar a todos los sectores para obligarlo a él a que renuncie o a que convoque unas elecciones. Bueno, yo en eso discrepo porque tumbar a Maduro no es un golpe. Maduro ya dio el golpe. El golpe lo dieron ellos. Sacar a los golpistas y, por ejemplo, que Julio Borges, como ha escrito el otro día Gustavo Tobárez Nacional, Julio Borges es en este momento el presidente constitucional de Venezuela. La asamblea ya decretó abandono de cargo de Maduro. Entonces, tumbar a Maduro y poner a Borges al frente del Estado venezolano es simplemente respetar la Constitución, no es un golpe. Bueno, en ese sentido, lo que hemos dicho y lo que mantiene Julio Borges es que lograr que todos los sectores de Venezuela, todos los sectores democráticos, nos unamos y como estamos ahorita unidos... O sea, en las encuestas solo tiene 20% como mucho. Y él acaba de decir que los únicos que habían rechazado la consulta a la Asamblea Nacional Constituyente fue la mesa de la Unidad Democrática y Fede Cámara. Entonces, es una mentira. Ocho de cada diez venezolanos están contra Maduro. Están contra Maduro. Y lo que le pedimos a Nicolás y lo que le pedimos a la comunidad internacional que está colocando los ojos en Venezuela es que nos permitan a nosotros hacerle una consulta al pueblo venezolano. Y eso es lo que queremos. Unas elecciones libres y justas. Nuestra lucha ha sido clara. Restitución a la Asamblea Nacional, un canal humanitario que nos permita a nosotros recibir medicinas y alimentos. Ellos acabaron con la producción nacional. Acabaron con el aparato productor de medicinas y alimentos. La liberación de los presos políticos. Y por supuesto, unas elecciones libres y justas. Claro. El problema es que Maduro no va a convocar a unas elecciones libres y justas. Ayer salió TVSci y dijo, en julio tendremos elecciones para la Constituyente. Bueno, ella es responsable de todos estos crímenes. Sí, sí. Porque el año pasado nosotros activamos un mecanismo que está dentro de la Constitución que era el referendo revocatorio. Nos arrebataron, nos robaron el referendo revocatorio. Fue un gran error de Maduro porque yo creo que a su régimen corrupto le convenía ir a un referendo revocatorio. A una consulta, si ellos dicen que tienen la mayoría, perfectamente consultemos al pueblo. Es una figura que se introdujo en la Constitución porque a Chávez le encantaba la idea del revocatorio. A la mitad del mandato, que el pueblo evalúe si se queda o se va. Y que decidan ellos. Pero Maduro sabe que va a perder cualquier consulta popular. Cualquier elección. Entonces, la pregunta realista, no digamos idealista, es si Maduro se basa en la fuerza bruta, en la fuerza de las armas, de las bayonetas, como se decía antes. Es esconderse detrás de ellas. ¿Cómo oponer una fuerza que sea capaz de doblegarla? ¿Me explico? ¿Cómo? ¿Basta con la fuerza moral de la resistencia no violenta? ¿Basta con esa? No, el llamado a la calle. Nosotros estamos pasando a una segunda etapa. ¿En qué va a consistir? En permanecer en la calle, en convocar a todos los sectores. Gracias a Dios, todos los sectores estamos unidos por primera vez en todos estos 17, 18 años de lucha. La mesa, la oposición está unida. Y es importante que todos los sectores estamos unidos en esta lucha. Pregunta, porque yo soy un poco realista. No hay problema. Estamos de acuerdo en que la dictadura es un importante líder dirigente de Primero Justicia. Ha trabajado muy cerca de Enrique Capriles. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido, Dick. Gracias, Jaime, por la invitación. Encantado, encantado. Muy bueno. Tú vives en Puerto Ordaz, ¿verdad? Sí. Esto es en el estado Bolívar. En el estado Bolívar. Al sureste de Venezuela. Son como 650 kilómetros, más o menos, de Caracas, creo. Sí, 700, 800, casi ocho horas. Y eres un importante dirigente de Primero Justicia ahí, en Bolívar. Sí, yo soy el secretario de Organización de Primero Justicia en el estado, pero además soy el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática en Caroní, que es el municipio más importante del estado. A este muchacho al que han matado hoy en Ciudad Bolívar, Augusto Pugas, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente, ¿no? Sí. ¿Ciudad Bolívar está cerca de Puerto Ordaz? Estamos a 35 minutos de Ciudad Bolívar. ¿Qué reportes tienes tú de esa muerte? ¿Cómo lo mataron? Bueno, en el día de hoy tuve la oportunidad de conversar con el jefe, el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática en Eres, que es la capital del estado de Bolívar. Lamentablemente falleció este joven, hay más de siete estudiantes heridos. ¿Siete estudiantes de la misma universidad? De la misma universidad, siete estudiantes heridos de balas. De balas. De balas. Este fue un atropello, una brutal cacería, lo que hicieron los efectivos de la policía del estado de Bolívar, que encabeza el gobernador del estado, Rangel Gómez, un militar, por supuesto retirado, afecto al gobierno, y que lamentablemente estos hechos en luta a una familia venezolana, a una familia bolivarense, a una familia del estado de Bolívar. Claro. ¿Habían muerto ya otros muchachos en tu estado, en Bolívar? No, es el primero. Es el primero. El primero es que lamentar, y realmente nosotros tuvimos un brutal represión en días anteriores, el 19 de abril, el 20 de abril, el 1 de mayo. Nosotros tuvimos una fuerza desmedida de las fuerzas políticas, de las fuerzas represoras del gobierno. Represoras. Sí, y eso hay que lamentarlo, pero hay que reprocharlo, y yo lamentablemente en tu programa hoy quiero decir que yo no sé cuántas muertes tenemos que pasar para salir del régimen de Maduro. Es una lucha que los venezolanos estamos dando, es una lucha que hay que agradecerla, no solamente a los jóvenes, sino a toda la mesa de la unidad, a todos los sectores democráticos que nos hemos unido en esta lucha contra un régimen.